Ay, neta, me desprecias, pero te sigo amando Me voy a llorar al despierro de los olvidados Donde se pierden los seres más despreciados Tú no supiste quererme, por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones, adiós crueles corazones Nací despreciado, Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Dios sabe mandar tu castigo para mi venganza Para que ruede, perdida y sin esperanza Después te mande la muerte, para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado, y borrando tu pasado No junte pa' siempre, pa' siempre mujer Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí No hallarás ni un recuerdo de mí Ser ja la muerte, que vengas a verme